de ib audio tengo un piano que es el piano y en 162 que para mí es un piano un poco nasal prácticamente el registro de un piano un poco nasal con los medios un tanto elevados que yo he intentado corregirlo un poco con ecualización y no me ha ido muy bien de todas formas bueno tenemos aquí un cierre de audio y un sonido ambiente son los dos únicos ambientes sonoros que tenemos para para desarrollarlo y bueno en principio si veis ahora lo iremos viendo pues no tiene mucho no tiene mucha dinámica ni más chimbres al que se le pueda sacar a éste a esta librería solamente tiene un sonido que es el piano este concretamente y bueno voy a tocar un poquito para que veáis cómo suena y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.